En este video amigos vamos a hablar de algo que alguna persona me ha estado preguntando y pues aquí les voy a solucionar este problemita y es acerca del calendario amigos y que a veces tira unas alertas, unos spam, unos virus que mucha gente dice me molesta, no me gusta, porque iPhone tiene estas alertas, a veces salen de la nada, entonces bueno acá te voy a enseñar rápidamente chicos como hacerlo de una forma rápida, no quiero regarme tanto en como aparece esto, que es esto, simplemente son algunos mensajes o alertas que te aparecen en los calendarios y que todo el día te está mandando y lo peor es que por ejemplo, bueno aquí vamos a entrar a calendario, por ejemplo 23 y 24 me ha estado alertando todo el día y por ejemplo ya mañana 24 vuelve de nuevo a 25, 24, 25 y así se va alertando, entonces eso es lo que pasa chicos entonces si ves acá yo entro y aquí, bueno 9.55 pm y acá tengo las alertas hasta las 12, ya todas estas horas ya me estuvo alertando ahora voy al 24 y mira, vamos a ver acá voy al 24 y acá tengo las alertas, ves, las tengo desde las 10 am hasta las 12 am mira cuántas alertas tengo para mañana y me está diciendo a cada hora, o sea desde las 10 am hasta las 12 de la mañana entonces algo molesto no que te esté mandando el teléfono a estas alertas y aunque lo tengas en vibrador siempre te van a aparecer entonces bueno vamos a aprender a cómo eliminarlos para que no te aparezcan estas alertas, en un dado caso en algún dispositivo tuyo te aparezca vamos a cerrarlo acá, vamos a irnos a ajustes, vamos a irnos hacia abajo donde está contaseñas y cuentas vamos a entrar acá y acá si ves ahí está en iCloud, el calendario de iCloud vamos a entrar en iCloud y acá, bueno acá, suscripciones, calendario y suscripciones, ahí está entonces ahí tenemos dos clips subscribe, ves, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en él y darle en eliminar cuenta, acá te vas a ir de servidor, descripción, usuario, contraseña y usar SSL vas a dar eliminar y acá vas a dar en eliminar a veces estas se te crean porque tú entras a una página web y tú has visto que te aparece algún mensaje aquí de suscribirse o cancelar, quizás tú por error le dices suscribir y ellos te comienzan a alertarte ya en tu calendario, aquí no me aparece porque ya lo eliminé ahora vamos a irnos de nuevo a los ajustes, cerramos los ajustes y vamos a irnos a calendario y ves, ya no tengo alertas para mañana y para el día 24, 23 ya no hay nada, ves, todo bien, ya está normal, ya está tranquilo y sí chicos, así es que se hace, si lo quieres eliminar es sumamente fácil a veces como te digo, cuando entras en la página web ten cuidado y no dale a suscribir porque obviamente te va a aparecer las alertas a días más adelante, verdad pues prácticamente amigos, todo el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido si es que así, apóyame con tu like, apóyame con tu suscripción, apóyame siempre compartiendo este tipo de contenidos nos vemos en un próximo segmento amigos, hasta la próxima ¡Gracias!